Hola humano, has llegado al análisis de la bicicleta eléctrica EFANES 29 275 con de la firma Alutech, una bici no demasiado conocida que guarda más de una sorpresa. La Alutech EFANES 29 275 Comp es una bicicleta eléctrica de montaña de alta calidad con un cuadro de aluminio y una serie de características y componentes de alta gama. Según las reseñas y opiniones de los usuarios, es una bicicleta muy divertida y capaz de afrontar cualquier terreno, con una buena autonomía y un rendimiento sólido. Una de las cosas que destacan de la Alutech EFANES EFANES 29 275 Comp es su motor Shimano Steps E8000 de 250 vatios, que ofrece una potencia y un torque impresionantes. También tiene una batería de 504 WH que proporciona una autonomía de hasta 60 kilómetros en modo eco, lo que la convierte en una opción ideal para largas travesías por el campo. Además, cuenta con una transmisión Shimano Deore XTM 8100 de 12 velocidades, que te ayudará a mantener el control en cualquier terreno. La Evike MTB Alutech EFANES es tan exclusiva por su proceso de fabricación con máquinas alta precisión CNC, que consiguen una alta precisión en la ejecución del modelo. Otra de las ventajas de la Alutech EFANES 29 275 Comp es su cuadro de aluminio, que ofrece una excelente relación peso barra rigidez y es resistente a la corrosión. Además, está equipada con un juego de ruedas DT Swiss H1700 Spleen de carbono y neumáticos Maxxis Recon de 2,8 pulgadas, que te ofrecerán una excelente tracción y estabilidad en cualquier terreno. También cuenta con una horquilla RockShox Lyric Select Charger de 150 mm de recorrido y una amortiguación trasera RockShox Super Deluxe Select R de 150 mm, lo que te permitirá afrontar cualquier obstáculo con confianza. A diferencia de las tendencias del mercado la Alutech EFANES está fabricada en aluminio, no por ello más pesada que las EFANES actuales de carbono, pues según la marca da un total de 21,15 kilogramos debido a que limita el uso de material y espesor allí donde no se necesita sin sacrificar la resistencia de esta bici eléctrica. En cuanto a componentes, la Alutech EFANES 29 275 Comp está equipada con un manillar, un puño y un sillín de la marca Raceface, así como unos pedales de plataforma Espedo Traverse. También cuenta con una tija telescópica Kimsoke 30 y de 31,6 mm y un freno trasero Magura MT5 de 4 pistones, que te ofrecerán una excelente frenada en cualquier situación. La Alutech EFANES 29 275 Comp viene con una batería de iones de litio de 500 WH, que proporciona una autonomía de hasta 100 km en el modo de asistencia más baja, o por lo menos esos son los datos que declara el fabricante. Esto es más que suficiente para la mayoría de los viajes y paseos en bicicleta, y significa que no tendrás que preocuparte por quedarte sin energía en el camino. En cuanto a la calidad de construcción, la Alutech EFANES 29 275 Comp no decepciona. El cuadro de aluminio es muy resistente y duradero, y viene con una serie de componentes de alta gama, como horquillas RockShox, frenos de disco hidráulico Shimano y cambios Shimano XT. Todo esto significa que la bicicleta es muy capaz de manejar cualquier terreno y cualquier situación, y que estará lista para cualquier aventura que quieras emprender. Características Evike Alutech EFANES. Suspensiones Fox 170 milímetros. Horquilla 38 y amortiguador X2 de aire ruedas 29, delantera y 27,5. Trasera motor Shimano batería de 504WH, aunque opcionalmente se puede adquirir también una batería Shinao BT 8036 de 630W barra H, acún que esto encarece el producto en 250 euros y esta batería tiene un peso de 3550 gr. Mientras que la batería normal pesa 3150 gr. Transmisión Shimano XT Frenos 4 Pistones Shimano XTR Ruedas DT Swiss Hybrid. El motor Shimano Epocho es más pequeño y ligero tanto la carcasa exterior como el propio motor Epocho son más pequeños. Gracias a los nuevos y ligeros componentes de magnesio, Shimano ha reducido 200 g el peso para hacer de este motor eléctrico uno de los más ligeros del mercado actual. Además, tiene 5 milímetros más de espacio libre al suelo y puede utilizarse con bielas de 160 milímetros. Menos resistencia al pedaleo Shimano afirma haber reducido la resistencia al pedaleo en un 36% en el Epocho en comparación con el E8000. Y eso se nota mucho cuando ruedas a más de 25 kilómetros por hora. Una menor resistencia significa más energía para una conducción más eficiente, el resultado es que podrás hacer más kilómetros con la misma batería. Motor Epocho, máxima potencia en modo trail el motor E8000 ya era muy potente, aunque a veces necesitabas usar el modo boost para superar las subidas más empinadas. Con el lanzamiento del motor Epocho Shimano ha conseguido llegar a los 85 nm en el modo trail, eliminando cualquier excusa para parar antes de enfrentarte a las subidas más duras. Motor Epocho siempre fresco Shimano ha incluido unas aletas de refrigeración a la carcasa del motor para ayudar a dispersar el calor cuando suben las temperaturas. Esto no solo te ayudará en subidas largas, también en climas cálidos cuando tu bicicleta esté al sol mientras disfrutas de un almuerzo a medio camino. Probablemente el motor eléctrico más silencioso del mercado ningún motor es completamente silencioso, pero el Shimano Epocho casi lo consigue. Podrás pasear por las montañas escuchando a la madre naturaleza sin que el ruido del motor interrumpa ese momento místico. A Shimano para navegación y configuración del motor no hay dos readers iguales, así que, Shimano ha desarrollado una app que permite personalizar el comportamiento del motor según tu estilo de conducción. Una vez tengas guardados tus perfiles podrás acceder a ellos directamente desde la pantalla de la bicicleta mientras pedaleas. Fácil. Shimano Epocho en modo walk asistantes tenías que echar el pie a tierra y bajar algunos desarrollos para activar el modo de asistencia para caminar, pero con el desarrollo del Shimano Epocho este modo funciona con solo presionar un botón y sin importar el desarrollo. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles este modo permitirá seguir adelante a los más duros, por subidas imposibles o terreno de aventura. Más batería, más aventuras además de presentar el nuevo motor Epocho, Shimano ha aumentado en algunos modelos la capacidad de la batería hasta los 630 WH. Dentro de nuestra gama de e-bikes de montaña hay modelos con batería de 504 WH y de 630 WH, en función del tipo de bicicleta y de la talla. Además, en la Torque ON tienes la opción de comprar dos baterías para pedalear sin parar hasta el infinito y más allá. Esta bicicleta eléctrica está disponible en cuatro distintas tallas. S, MML y XL. El sistema Muget es una configuración de bicicleta eléctrica que combina un marco de bicicleta de carretera con ruedas de montaña. Esta configuración se llama así porque se asemeja a la famosa peinado Muget, que es corto en la parte delantera y largo en la parte trasera. El sistema Muget se ha vuelto popular entre los ciclistas de montaña que buscan una bicicleta eléctrica con mayor capacidad de manejo y tracción en terrenos técnicos. Al combinar ruedas de montaña con un marco de carretera, esta configuración permite a los ciclistas aprovechar la eficiencia de un marco de carretera con la tracción y la estabilidad adicionales proporcionadas por las ruedas de montaña. Es importante tener en cuenta que el sistema Muget requiere un marco especialmente diseñado para acomodar ruedas de montaña y que no todas las bicicletas eléctricas están disponibles en esta configuración. Además, es importante recordar que, aunque el sistema Muget puede proporcionar un rendimiento mejorado en ciertas condiciones, también puede tener un rendimiento peor en otras, ya que las ruedas de montaña pueden ser menos eficientes en terrenos más lisos y planos. Durante el proceso de compra, se puede especificar el color de la bicicleta y el fabricante ofrece hasta 48 acabados distintos. También se puede personalizar el color de los vinilos. Por último, decir que en el momento de la grabación de este video, la Alute Chefane S29-275 Comp, tiene un precio que parte de los 5.999 euros al que se le deben sumar los extras antes mencionados. En resumen, la Alute Chefane S29-275 Comp es una bicicleta eléctrica de montaña de alta calidad con una serie de características y componentes de alta gama. Su motor Shimano Steps E8000 de 250W y su batería de 504WH te ofrecerán una excelente autonomía y potencia, mientras que su cuadro de aluminio y sus ruedas DTE Swiss H1700 Spline de carbono te ofrecerán una excelente relación peso barra rigidez y tracción. Además, su horquilla RockShox Lyric Select. Bien humano, ahora es trabajo tuyo decidir si te gustaría probar o no esta bicicleta. En los comentarios encontrarás el link directo a este modelo y recuerda que si te ha gustado este video, puedes agradecérmelo haciendo clic en el botón de like, si quieres ver otros análisis como este pero de otras bicis igualmente interesantes, voy a necesitar tu ayuda, por favor, suscríbete y pulsa la campanita. Eso es todo, y por supuesto es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima interacción.